El doctor Eber Herrera Palacios, jefe de la Oficina de Coordinación Académica de la Universidad Nacional de Tumbes, participó del lanzamiento de la segunda edición de la revista Fundemar, Comprometidos con el Desarrollo Social. El magíster César Pardo Newman señaló que la Casa de Estudios es una de las aliadas estratégicas para su representada y la edición del documento que está a disposición del público en general. Se ponen todas las revistas, las problemáticas, los desafíos, la actividad empresarial, la investigación de nuestra región. Ponemos también información de nuestra querida universidad, que siempre nos apoya. Y esperamos seguir lanzando ideas que sean dos veces al año. Por ahora estamos una vez al año, pero cada seis meses queremos sacar un poco de información, tú sabes que varía constantemente. Temas como la investigación, el desarrollo en pesca, agricultura, turismo y las actividades binacionales y de responsabilidad social son algunos de los artículos que presenta la revista que ha sido editada por el equipo que lidera la licenciada Melina Eugustiza Romero. Debería informar que también va a agarrar una orientación la revista, dar un poquito más de importancia al tema de investigación. En la tercera edición, vamos a entrar un poquito más a la investigación que se desarrolla en Tumbes, básicamente por el tema de los ecosistemas, de la conservación del medio ambiente y de varias investigaciones que hacen empresas tan importantes como Inca Biotech. Son empresas a nivel internacional que están en Tumbes. En el evento se reconoció a los aliados, auspiciadores y articulistas que han contribuido a la realización de este importante aporte académico, informativo, de investigación y cultural. Universidad Nacional de Tumbes. Juntos por la Excelencia.